Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si me equivizaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si me equivizaba Como en pino era tierno y llorona Al verme llorar, lloraba Como en pino era tierno y llorosa Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena Y llorona, llorona, todo lo ves, bebe para ti Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cuesta y llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cuesta y llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mi llorona Ay, de mi llorona Ay, de mi llorona Gracias por ver el video.